01800 033 5050 es el número para presentar denuncias ante la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios, mejor conocida como COFEPRIS. Este organismo descentralizado de la Secretaría de Salud Federal puso a disposición además su página web www.cofepris.gov.mx y más en específico para denunciar la comercialización de tabaco ilegal, cigarro electrónico o humo de tabaco dentro de los establecimientos no permitidos, derivado de la regulación para el consumo de tabaco en México. El artículo 1 del decreto publicado el pasado 16 de diciembre del 2022 tiene por objeto que los espacios donde se prohíbe fumar sean patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, área de juegos o lugares donde permanezcan o se congreguen niñas, niños y adolescentes, parques de desarrollo urbano y deportivos, playas, centros de espectáculos y entretenimiento, canchas, estadios y arenas, plazas comerciales, mercados y hoteles, hospitales, centros de salud y clínicas médicas, sitios o lugares de culto religioso, lugares de consumo, servicio de alimentos o bebidas y paraderos de transporte. La sanción por ser sorprendido por la autoridad o en caso de ser denunciado sería desde una recomendación de apagar el cigarro, usar espacio confinado o retirarse del lugar, hasta multas de 100 veces un salario mínimo por fumar en espacios no permitidos, lo que equivale a $20,700 pesos o de $82,800 para los establecimientos que no acaten la regla, además de la clausura temporal o definitiva que podrá ser parcial o total, o bien el arresto hasta por 36 horas. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.